Ya, ya, una. Ok, hola, nos pusieron otro reto de hacer lo mismo. Bueno, un reto que no se acabó. Vamos a hacerlo. Nada, pasamos. Cuéntenos, en vos saltas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince, quince. Diecisiete, 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 vecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veinticinco, 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 veintic 29, 40, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Hasta abajo! ¡Cincuenta! ¡Eso! ¡Cincuenta! ¡Yo no cuarenta! ¡Aventa! ¡Carenta! ¡Uno! ¡Cuarenta dos! ¡Cuarenta tres! ¡Cuarenta cinco! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuarenta seis! ¡Cuarenta diez! ¡Siete! ¡Cuarenta siete! ¡Haz uno! ¡Cuarenta ocho! ¡Cuarenta nueve! ¡Cincuenta! ¡Cuenta! ¡Cuarenta! ¡Eaah! ¡Woo! 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 ¡Woo!